Y le se anote de más, Él está sobre ti, Él está sobre ti, Él está sobre ti Y Él está muy tierno hoy, no es unción de fuego, es unción de paz Recibe la hoja en el nombre de Jesús Unción de reposo, si quieres reposo para tu alma levanta tus manos Hazme descansar en ti Recibelo ahora, ya se cuenta Ahí está, en el nombre de Jesús Ahí está, se fue la tormenta Se fue la tormenta del lecho, fue en el nombre de Jesús Fue, están quietos y conocen que yo soy Dios Fuera la tormenta, fuera la ansiedad Espíritu de ansiedad, espíritu de angustia Se va, fuera, en el nombre de Jesús Espíritu de confusión, de turbación Se va, fuera, en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!